Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María del Rosario. Durante siglos, el Rosario fue el evangelio de la gente sencilla y pobre, que no tenía acceso a los textos bíblicos. A través del Rosario se contemplan y meditan los grandes misterios de la salvación. Celebrar a María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario es poder mirar los misterios de la fe con los ojos de María. Es revivir los momentos de la vida de Cristo, el gozo, el dolor y la gloria, como buena noticia para nuestra vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oración señor derrama tu gracia en nuestros corazones y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu hijo jesucristo conduce nos por su pasión y su cruz por la intercesión de la virgen maría del rosario a la gloria de la resurrección por nuestro señor jesucristo tu hijo que reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos lectura de los hechos de los apóstoles después que jesús subió al cielo los apóstoles regresaron del monte de los olivos a jerusalén la distancia entre ambos sitios es la que está permitido recorrer en día sábado cuando llegaron a la ciudad subieron a la sala donde solían reunirse eran pedro juan santiago andrés felipe tomás bartolomé mateo santiago hijo de alfeo simón el celote y judas hijo de santiago todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres de maría la madre de jesús y de sus hermanos palabra de dios te alabamos señor eres feliz virgen maría tú que llevaste en tu seno al hijo del padre eterno eres feliz virgen maría tú que llevaste en tu seno al hijo del padre eterno mi alma canta la grandeza del señor y mi espíritu se estremece de gozo en dios mi salvador porque miro con bondad la pequeñez de su servidora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz eres feliz virgen maría tú que llevaste en tu seno al hijo del padre eterno porque el todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas su nombre es santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le temen eres feliz virgen maría tú que llevaste en tu seno al hijo del padre eterno desplegó la fuerza de su brazo dispersó a los soberbios de corazón derribó del trono a los poderosos y elevó a los poderosos y elevó a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías eres feliz virgen maría tú que llevaste en tu seno al hijo del padre eterno socorrió a israel su servidor socorrió a israel su servidor acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y de su descendencia para siempre eres feliz virgen maría tú que llevaste en tu seno al hijo del padre eterno que el señor jesús esté con ustedes con tu espíritu evangelio de nuestro señor jesucristo gloria a ti señor el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de david llamado jose el nombre de la virgen era maría el ángel entró en su casa y la saludó diciendo alégrate llena de gracia el señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo pero el ángel le dijo no temas maría porque dios te ha favorecido concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús él será grande y se le llamará hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin maría dijo al ángel cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre el ángel le respondió el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño será santo y se lo llamará hijo de dios también tu pariente isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para dios maría dijo entonces yo soy la servidora del señor que se cumpla en mí lo que has dicho y el ángel se alejó palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos hoy estamos celebrando a la virgen del rosario esta vocación tan linda tan interesante que nos anima siempre a estar en cercanía verdad con el señor pero cómo queridos amigos estamos en cercanía con el señor cuando rezamos el rosario verdad entonces cómo entramos en la cercanía primero contemplando los misterios y aquí está el misterio sobre todo de la encarnación que hoy hemos escuchado en este evangelio de san lucas primero sabemos que es la fuerza de dios gabar el gabriel que dice en el nombre del arcángel gabar el el que engendra el que fecunda es decir la teología bíblica nos está enseñando y nos está queriendo decir que aquí es dios el que engendra nuestro corazón en nuestra vida su presencia si queremos decir nuestro idioma hoy nosotros es decir tenemos que engendrar a cristo en nuestra vida tenemos que llevarlo dentro a cristo en nuestra vida es la fuerza es la potencia de dios el gabar el es enviado este arcángel verdad justamente a la ciudad de aquí entra en juego esta doncella esta mujer de 15 años maría miriam miriam maría en la traducción nuestra significa la elegida obedeceña obedeceña deña mañana hija y cuana que cada uno de nosotros hemos sido elegidos por dios como cristianos para engendrar su presencia en nuestra vida tenemos que engendrar tenemos que traer a dios en nuestra vida él quiere entrar en medio de nosotros bueno pero ciertamente aquí está el diálogo verdad el diálogo que nos cuesta a nosotros verdad nos cuesta entonces maría al comienzo no entiende verdad desconcertada se preguntaba qué podía significar esto que le estaba diciendo el gabar es la fuerza de dios el que engendra no temas maría porque dios te ha favorecido entonces ustedes nadie el reino de dios ahí está el famoso reino de dios puede llegar a ustedes entonces dios te ha favorecido Dios te llama a vos para que yo pueda entrar entonces en este mundo concebirás y darás a luz un hijo concebirás y darás a luz un hijo esto es lo que hoy el Señor nos está pidiendo como sociedad concebir los valores, los principios, hacer nacer la fuerza, el gabar de Dios tiene que dejar lo esencial y lo fundamental de la vida de Dios en el corazón y en la vida del hombre otra cosa tú le pondrás por nombre a Jesús Yeshua, Joshua eso quiere decir salvación quiere decir que nosotros somos quienes vamos a traer el nombre porque el nombre es lo que nos identifica le pondrás por nombre nosotros a nuestra vida nosotros trayendo a Jesús nosotros engendrando a Dios en nuestra familia nuestra existencia entonces traemos la salvación el nombre de esta vida que nosotros traemos a la sociedad se llama Yeshua, Jesús la salvación felicidad dignidad entonces lleva la justicia toda esa gran injusticia que nosotros tenemos en los estamentos de nuestra sociedad en nuestros parlamentos en nuestros palacios de justicia en nuestros lugares de gobiernos en nuestros lugares en donde hay un poco de poder normalmente estamos nosotros de una manera que a mí me llama mucho la atención me llama tremendamente la atención porque ya digo ya el año de cristiano entonces quiere decir que nosotros no entendemos lo que es la vida cristiana pues la vida cristiana pues te dice que nosotros tenemos que engendrar la justicia tenemos que engendrar la verdad tenemos que engendrar a Jesucristo tenemos que tener a Dios en nuestra sociedad añadego todo lo contrario al mejor postor añade añade y entonces el Señor nos dice tú 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 le pondrás por nombre Yeshua Jesús es decir salvación la salvación la felicidad la dignidad en medio de nuestra sociedad Él será grande y se llamará imagínense en Manuel Dios con nosotros el Hijo de Dios Dios del Altísimo porque es la fuerza de Dios entonces la que nace en medio de nosotros bueno continúa queridos amigos este Evangelio es fenomenal si nosotros entramos y miramos nuestra vida nuestra sociedad en las cosas concretas pero falta añade esto falta añade por intercesión de la Virgen del Rosario que nos llegue esta alegría esta paz esta serenidad y que nosotros podamos engendrar a Dios en nuestro corazón que así sea que así sea queridos amigos presentamos nuestras intenciones ante el Señor a cada intención respondemos Señor que seamos misericordiosos Señor que seamos misericordiosos por nuestra iglesia para que acompañe la historia de cada sociedad con el anuncio de la buena nueva predicado por Jesucristo oremos al Señor Señor que seamos misericordiosos por todas las personas que ejercen una función pública para que respondan con honestidad a las necesidades de nuestro país oremos al Señor Señor que seamos misericordiosos por los padres de familia para que eviten las discusiones inútiles y den ejemplos de caridad ante los hijos oremos al Señor Señor que seamos misericordiosos por nuestros difuntos para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Señor que seamos misericordiosos y Dios que es un papabueno escuche todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentar por Cristo nuestro Señor Amén Amén Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor del Universo, por este sacrificio, y así poder celebrar de tal modo los misterios de tu Hijo unigénito, que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, bajo el título de Virgen del Rosario, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al Autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. ¡Gracias! 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 ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios. Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Jesús de los siglos es siempre con ustedes y con tu espíritu. Jesús de los siglos y los íntimos. Jesús de los siglos de los siglos. Jesús de los siglos de los siglos. ¡Gracias por ver el video! Señor, hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que habiendo proclamado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Adiós. 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 Adiós.